Pues hoy, hoy ya es lunes, inicio de semana, una semana de verdad difícil, una semana complicada, una semana preocupante, querido Vitorio, por el tema de los contagios de este coronavirus, de este el COVID-19. Triste y lamentable, pero los contagios siguen en aumento de manera preocupante, los contagios siguen en aumento de manera, de verdad, así, exagerada y preocupante. Los hospitales de los diferentes lugares, de diferentes lugares, están abarrotados, están al 100%. Hay personas que incluso ya no son atendidas, ya las regresan de los hospitales porque no hay camas, porque no hay espacios. Es lamentable, es triste y lamentable, de verdad, que esto, esto que está sucediendo es por responsabilidad nuestra, es por la falta de conciencia, de verdad, la falta de conciencia y responsabilidad. Porque luego, relajamos, relajamos las medidas sanitarias o no llevamos a cabo estas medidas sanitarias. Hay quienes todavía no creen, quienes todavía incluso discuten y dicen o aseguran que no existe, que esto es, pues, parte de una estrategia de los gobiernos a nivel mundial. Sí, así como usted lo escucha. Que incluso luego hacen circular videos de opiniones de personas que no creen y que tienen su propio, pues, su propio argumento o la forma, a veces, de ver ellos este tema de la pandemia. Y eso hace o crea confusión aún más en muchas personas. Hay muchas personas que luego sí se dejan llevar por ese tema y se relaja aún más el tema del, pues, de este, de este tema de las medidas sanitarias. Créame, querido Vitorio, que sí es cierto, que sí existe, que sí, que sí hay contagios y que muchas personas han perdido la vida por este, por este tema. Muchas. Son, pues, ya rebasa, ya rebasa el millón de contagios en nuestro país. Así como usted lo escucha. Son miles de personas que ya también han perdido lamentablemente la vida. De verdad, querido Vitorio, sigamos al pie de la letra, las indicaciones del sector salud. Cuidémonos. No nos cuesta en lo absoluto más que invertir en un cubrebocas, invertir en el gel, gel antibacterial, una careta, o la careta incluso usted la puede hacer con acetato, con algún plástico, algo transparente. Usted la puede hacer y le sale más económico, porque la realidad es que la situación económica es difícil. La situación económica es cada vez más crítica con este tema de la pandemia. Usted lo ha visto en estos últimos días en varios lugares del país. En el resto de lugares del país hay semáforo rojo. Y las medidas tienen que ser extremas, al grado de que el comercio se tiene que cerrar. Que el comercio, en algunos lugares, no le permiten abrir las puertas, no le permiten vender, no le permiten, por supuesto, reactivar la economía en ese sentido. De verdad, hay lugares donde se ha ordenado, se ha acordado el cerrar de lunes a viernes o de lunes a sábado a las 7 de la noche, 19 horas, 7 de la noche, la actividad económica o los comercios. Hasta las 7 de la noche, y los domingos no se abren negocios. Y de lunes a domingo, cerrada las puertas a todo, todo aquel negocio o aquella actividad que se dedique a bares, venta de alcohol o demás. No habrá, y no hay en estos momentos en varios lugares, es el caso del estado de Michoacán, donde no hay actividad económica en este tipo de negocios, de estos giros, de la venta de bebidas embriagantes. Y así, todo por estos contagios que se han incrementado de manera preocupante, a partir del 24 y 31 de Navidad de Año Nuevo. De verdad, de verdad, querido auditorio, cuidémonos. No nos cuesta nada lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, el utilizar gel antibacterial, el cubrebocas, la careta de ser posible, guardar nuestra distancia. De verdad. Hay quienes luego, a veces hasta se burlan, de aquellos que usan un cubrebocas, una careta, lo digo porque incluso por experiencia propia, yo compré y traté de que usáramos careta en las oficinas, con nuestros compañeros, y la careta nunca la usaron. La careta nunca la usamos. Se tiró. Así, lamentablemente. Hemos relajado pues estas medidas y debemos de cuidarnos de verdad en todos, en todos los sentidos. Las situaciones críticas no nada más en el tema de esta pandemia. Hay otra pandemia, otro enemigo, otra situación crítica que es precisamente la de la seguridad. Dicen muchas personas, hay pues sí quienes dicen que es todavía más peligrosa la pandemia de los criminales. Sí, las extorsiones, los secuestros, los asaltos, los asesinatos que constantemente se registran en diferentes partes y rincones de nuestro país. Es el caso del Estado de Michoacán, donde incluso recientemente se han autodenominado, autonombrado, autodefensas. Grupos, grupos criminales que han operado en el Estado de Michoacán en los últimos años se denominan autodefensas. Han hecho barricadas y los vemos se ven armados, escuche usted. Con armas que luego el ejército, ni el ejército tiene. El Barret, por ejemplo, calibre 50. Cuenta. Cuernos de chivo. Las armas denominadas bastón, que son para bajar, para tumbar, agredir, helicópteros o aviones. Oh, y aviones. Sí. Cuentan con los vehículos monstruos, estos vehículos blindados de manera artesanal que han traído operando los grupos criminales. Ahora ya les pusieron por allí que son de autodefensas y que son barricadas móviles. Así como usted usted lo escucha. Esto a la vista de todos, a la vista de las autoridades, a la vista del gobierno. Y no se hace nada. Los criminales hacen de las suyas como lo han hecho. Como lo han hecho siempre. Utilizan a los diferentes habitantes de las diferentes comunidades en los diferentes municipios donde tienen presencia. Y esto para evitar el avance de las de las Fuerzas Armadas en un determinado momento cuando luego van a buscar o van en busca de los diferentes objetivos criminales. Sí. Lamentablemente esa es la realidad. Utilizan a los habitantes, a los ciudadanos. y ahora les pusieron la playera de autodefensas, playera blanca. Es triste y lamentable de verdad lo que se está registrando. Y le voy a decir, estos grupos denominados autodefensas, que son grupos criminales, estuvieron tratando de buscar medios de comunicación ofreciendo dinero, ofreciendo pagar. Y lo digo porque quisieron hacerlo con esta agencia de noticias. Para que fuéramos a cubrir y habláramos de de esto de este movimiento como un movimiento de autodefensas y un movimiento para el bien de la sociedad. Repito, buscando a medios de comunicación para que se hable bien de ellos, para que se hable de este movimiento de autodefensas es un movimiento del pueblo y eso eso no es así. La realidad repito es otra. Son varios grupos aliados y denominados como cárteles unidos los que ahora se pusieron la playera la playera blanca de autodefensas. Vamos a ver de qué manera actúa el gobierno federal. El gobierno de Michoacán por supuesto que no hará nada como nunca lo ha hecho. El gobierno de Michoacán ni siquiera ve ni escucha. Mucho menos se habla de lo que se registra. Nunca ha hablado de las extorsiones que constantemente día a día llevan a cabo estos grupos criminales. Extorsiones en contra de los propios productores de limón, de los diferentes agricultores en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Nunca ha hablado de los índices de verdad preocupantes en temas de homicidios, asesinatos en los diferentes rincones, los feminicidios, las estadísticas que han ocupado y ocupan en estos momentos cifras récord. El gobierno de Michoacán callado, el gobierno de Michoacán no habla. El gobierno federal en estos días de hecho el propio presidente de la república Andrés Manuel López Orador visitó Michoacán para inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional. De verdad, ojalá que los cuarteles, ojalá que el personal de la Guardia Nacional sean para combatir al crimen, para combatir a la delincuencia. Y lo digo de verdad porque no han hecho nada en el estado de Michoacán en ese sentido. Lo contrario se ha escuchado de los propios habitantes, testimonios de habitantes de las diferentes regiones donde dicen que también en las últimas fechas estos grupos de los criminales se han hecho acompañar de la Guardia Nacional. O sea que la Guardia Nacional también ya es aliado o son aliados algunos elementos, no quiero decir que todos porque no nos consta, pero si los habitantes lo han visto como pasan los convoys de los criminales acompañados de las Fuerzas Armadas incluyendo a la Guardia Nacional. Esto cuando van a pelear en contra del enemigo y tratar de quitarle el control de una plaza, de un municipio o de una comunidad. Es lamentable de verdad, pero esto es una realidad, una realidad que se vive no nada más en Michoacán, en diferentes rincones, en diferentes estados de la República. Es triste y lamentable, pero los criminales de manera constante dan muestras de músculo. Este fin de semana en el estado de Michoacán hicieron bloqueos e hicieron lo que quisieron y nadie, ninguna autoridad hizo nada. El día que visitó Michoacán, precisamente presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los grupos criminales se estuvieron enfrentando, los grupos criminales hicieron de las suyas y el gobierno federal nada. El gobierno del estado por supuesto como le digo menos y obviamente el titular del ejecutivo de Michoacán Silvano Obrioles Conejo no le informó al pueblo mucho menos al presidente de la República en su visita de este hecho que se registró en los momentos que se encontraba precisamente de visita en el estado de Michoacán inaugurando los cuarteles de la Guardia Nacional. Así como usted lo escucha. Por un lado los criminales peleando y por otro lado el gobierno tratando de llevar a cabo una estrategia para combatirlos. Les repito vamos a ver qué va a hacer qué hará el propio gobierno federal qué harán ahorita con ese tema que le estoy comentando estos supuestos autodefensas ya veremos y le informaremos por supuesto en su momento lo que pues haga el gobierno en este en este sentido y en en este tema. es lamentable que en estos días se han registrado decenas más decenas y decenas de asesinatos en estos días el 2021 comenzó así como y en el mes de enero como el mes con un mes ya sangriento de verdad mujeres asesinadas de manera constante hombres ancianos y demás pero bueno es triste la realidad y bueno hoy hoy lunes querido victorio ya regresan a clases todos todos los estudiantes todos los pues sí los estudiantes de los diferentes niveles pero continuarán de manera virtual las clases serán todavía de manera virtual dos estados de la república dos estados de la república son los que si acaso regresarán de manera presencial y esto porque hasta el momento y afortunadamente se están libres de acuerdo a la información del propio gobierno federal libres de covid libres de contagios y bueno y bueno de la república de la república Gracias por ver el video.